A mí me unía un vínculo histórico con Abel, porque de antes de venir yo a la diosa, si nos conocemos de la época de seminario. Y entonces siempre vine con gusto y pasé realmente encuentros muy fraternos, muy lindos momentos, con él, con su familia y con su comunidad. De modo que, y el colegio, sobre todo, que es la obra maestra de Abel. Así que, bueno, recordarlo siempre y yo asocio Salto con él. Bueno, no sé, porque Salto es el cura de Abel. Para mí no era Karaman, porque yo a Karaman no lo conocía, era Abel. Exactamente. Así que, bueno, así que... Bueno, y yo digo, esas cosas que tiene, se lo decía fuera de micrófono, ¿no? Esas cosas que tiene la vida o que tiene Dios, ¿no? Fallece Abel, usted justo se jubila. Sí, y Abel estaba, charlamos varias veces, dice, ¿por qué no te vas a jubilar? Él lo pensaba, dice, ¿y quién va a venir? ¿y cómo va a ser? Dice, mirá, yo, no sé, él estaba preocupado por el tema. Así que desde arriba habrá dado una mano, no sé. Esas cosas que son los misterios, ¿no? Son los misterios, exacto, sí, sí. Pero el tema lo hablamos bastante con él y él estaba como preocupándose por el tema, ¿no? Y rezaba. Así que gracias, Abel. Además porque ven que yo me siento físicamente bien, de modo que no me siento en condiciones de retirarme de una actividad que no la puedo hacer. Si yo me doy cuenta que no la puedo hacer, bueno, la edad la tengo. Pero por el momento yo me siento bien y entonces él me dice, bueno, dale, trabajemos juntos. Yo voy a necesitar mucho de vos para tu consejo, para compartirte o preguntarte cosas, o conocer la historia, conocer la gente. Sí, es siempre muy somero lo que uno conoce, porque nunca en profundidad conocemos todo. Y después repartir la agenda, me dijo, porque yo no voy a poder llevar adelante ahora al menos todos los compromisos que ya están contraídos. ¿Qué balance hace usted de este obispado en estos dos años? Mirá, yo acá no sé quién fue que dijo, de alguna guía, no sé, de comunión y participación. ¿Vos sabés qué me tocó? Porque yo venía con ese axioma cuando yo tomé posesión. Construir puentes donde hay grietas y trabajar en comunión y participación. Y yo lo agradezco en el sentido de que el espíritu ese yo lo conservé y sentí correspondencia. ¿Sabe por qué? Porque yo no impuse, yo no impuse metodologías. Acá en la diócesis hay diversidad de metodologías pastorales y de miradas. Pero he procurado acompañarlas a todas, para que cada uno, en el carisma que se sentía llamado, pudiese desarrollar su vocación sacerdotal. Y de hecho, de esto me siento muy feliz porque hay muchos frutos, muchas obras que han surgido precisamente de esa comunión y participación.